Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era el mío Es tan lejano aquel día en que te decía Ya no soy niña, no juegues con sentimientos Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era el mío Es tan lejano aquel día en que te decía Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo sé yo para amarte así? ¿Cómo sé yo que te viera así? ¿Cómo has hecho de matar de amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajeno a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en ti Al saberte ajeno a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en ti ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te viera así? ¿Cómo has hecho? ¿Me matas de amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho me matas de amor? Un, dos, tres, más